Hace tiempo que mi corazón no se enamora Pero sigo buscando una mujer que es encantadora Que me diga que me quiere, que me ama Did not you know me, it's all Didn't leave, I bet you had a moment Why don't you save su cuenta? ¿Qué? De saber que comías tanto mejor te compro ropa Jajaja que me co...